¿Cómo se está sintiendo en este rol de suplantar a Manuela? Momentáneamente, se lo repito. Estupendamente, estupendamente. Y esto que voy a decir, tal vez mucha gente lo interprete como de falsa modestia, pero no me importa porque la verdad no es modesta ni ofende. Y realmente, debo decirte que, desde que empezó este programa en enero, yo sentía que esta dupla, Bonino-Fabregat, o en realidad, Fabregat-Bonino, estaba armada y destinada a hacer grandes realizaciones. Pero escúcheme, escúcheme de realizaciones, no sea chanta, no sea pastelero, es un inmoral, usted. ¿Cómo es un inmoral a tu vida? Por favor. Cuando yo me fui, usted dijo lo mismo, pero al revés. Escúcheme, se lo dijo a Manuela. Lógico, es verdad. ¿Usted qué se cree, que no se graba esto, que yo no lo vi a la vuelta? Yo lo dije. Esto no habla bien de usted, gente. Yo lo dije, pero lo dije por algo, pasa que tú no comprendes. Hay que tener una visión macro, hay que ver más allá, hay que ver el bosque. Yo por qué lo dije. Bueno, capaz que... Porque esta chiquita, Manuela, que está haciendo sus primeros fininos en la televisión, en la conducción, se podía sentir intimidada de estar frente a un grande que tiene horas de vuelo en la conducción. Entonces, claro, para no atemorizarla, para que no se apechugue, yo le dije eso y, claro, arrancó como una moto después, fue impresionante. Escúcheme, Fabregat, se lo digo en voz baja. Igualmente, la fluidez que tenemos en la dupla es fantástica. Escúcheme, fluidez. El músculo está trabajado. Yo que usted, me llamo a silencio. No, no, no me tengo por qué llamar a silencio, porque Manuela no es mala, ella es muy buena haciendo algunos chistes en el stand-up, corriendo maratones es buenísima, imitando al padre fantástica, haciendo buches es genial realmente. Escúcheme, escúcheme. Después de eso está, un poquito más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escuchame una cosita. Le dije. ¿Sabés qué? ¡Ah, no! ¿Pero qué es esto? Por favor. Le dije, le dije. ¿Pero qué es esto? Le dije, que se calle. Mariano, no es bien. Aparte de ridículo con esa indumentaria, sos tan poco, hombre. ¿Pero qué es esto? ¿El show match que traen al marzo de verdad? Eso no está ahí donado. Es una persona tan desagradable, porque querés matar a tus compañeras acá, lo mismo haces en la radio. Porque a Jorge y a mí, que te hicimos nacer radialmente, nos querés matar. Te hizo nacer. Muy bien. Podría nacer una cesta. El cagüete, la novia. Escúchame una cosa. Que viera defender la chaca. Éramos tus ídolos y ahora cumplís el sueño de trabajar con nosotros. Eso es mentira lo que estás diciendo. Es verdad. Es una palacio. Te querés quedar con todos. Cerrucho, la semana pasada le dijiste lo mismo a Manu como dice Cecilia. Vos perdoná, Mariano. Yo con esto no tengo nada que ver. No te la ves manos también vos. Pero aparte, sos un sanguango, a las mujeres hay que respetarlas mucho más todavía que a los hombres, Gil. ¿Entendés? Claro. Bien dicho. Bien dicho. Un aplauso para Mariano. Al fin alguien que pone los puntos sobre la cinta. Andales tiene una corbatita esa de florecente que usás ahora y dormí una siesta porque arrancás tres y cuatro de la mañana el informativo. Respetá más. Que atrevido. Disculpá, Mariano. Disculpá, pero no se ha atrevido. No, no, escúcheme. No, no. Hay que joderse como no sea mi padre también. Cállese. Gran frase, gran frase. Pero escúcheme, no se ha atrevido. Es una de las caras más respetables del canal. Es una de las caras del informativo de la tele. Con la seriedad que eso implica. Usted le dijo, los disparates que le dijo, usted no aprende. ¿Cómo viene a defender la chacra? Es una cosa bestial. ¿Sabe qué? ¿Qué le parece si nos concentramos en lo nuestro? Porque recuerdo que estamos en un programita en vivo, ¿verdad? Prosigamos, prosigamos.